Ahora vamos a nada más y a menos que le vamos a dedicar para toda la banda romántica que hoy nos está acompañando por supuesto de estos temas que hoy trajimos para toda la raza que viene a cumbiarle para el señor César de Aquino y su grupo los de Aquino ese temita que le vamos a dedicar en especial se llama Ayano Huelvas, los famosos los de Aquino y los famosos Asquis toda la combinación perfecta nada más y a menos hoy, mira Vamos a bailar, ya no vuelvas Vamos a bailar, sabroso Toda la chiquibandota Mienteme otra vez, una, dos o tres Lástimame de vuelta que me acostumbre Que haré como... La bomba de Puebla Ya no vuelvas Vete con el otro condenado Vamos a bailar Mienteme otra vez, una, dos o tres Lástimame de vuelta que me acostumbre Señores, vamos a bailar esta noche Como que no supere La bomba de Puebla ¡Bubia! ¡Cuscox, ralanto! ¡Eh! ¡Rotada! ¡Toma la banda romántica! ¡Recién dejada! ¡Ata la chiquilita! ¡Re! ¡Vamos! La bomba de Puebla ¡Vamos! ¡Vamos a sentimiento! ¡B stop! ¡Salvoso! ¡¡Che falde bonito! Lána la banda Puebla romántica ¡Coza! ¡Uh! ¡Hasqui! ¡Hasqui! ¡Hohojoo! Lána la banda Puebla para Sincereos no se necesita Ambición, mucho menos sin malgitación Barrio Negro, la mejor organización Jordan, Corrego, el grupo El famoso Cachitete, peca el famoso Cubato Ponce, cubato, lavado, el famoso Pestoso Guadalantropa, el famoso, famoso Chorizo Porque realiza dos aves lo que duele Rácula, el famoso Zeta Grifo, Chorji Peca, el famoso Chorizo, lavado, el caballo Un y dos, el que chaya El tu amor tengo para ti Que no sabes lo mucho que diga Correga, Sara, los años a la pared mía Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí ¿Cómo se llama? Ya no vuelvas, no quiero lastimarme De vuelta, de perdonarte perdí La visita, salimos por una sola razón A escuchar mi saludo, venga, comprocesador Ya no vuelvas, no quiero lastimarme De vuelta, de perdonarte perdí Cuenta, de remoto loco Es conmigo Toda la banda de la cuarta y cinco Contigo bomba Que que baje, que que baje Venga los Asquis ¿Cómo se llama? Que que, Asquis Toda la banda, el famoso Patito Sporky, venga Venga, el famoso Chibini, venga el famoso Papo Venga Capulmines, tropas, Celsas, venga Tortuguita Ocho, Moreno El famoso soltadito, botica, salga el camarón Candelo Chucky, pega Calle que el famoso Chibano, cachito, tinta, cerchio, puta, cientos Encaja, pulmina, pata, ensayayayí Encaja, següero Ya llegó el famoso Borrajo Abuelo, retado, chacha Ya llegó el famoso Chateque Trenza, famoso, fingido El famoso es la banda, peca, chapa, peca, toda la banda, mucha piedra La perra vida Porque perdí El que con tanto amor te compartí Porque no sabes lo mucho que yo quería Que pasará los años atrás Para jugar fútbol se necesita un balón Para ser dragón Se necesita ser bien, cabrón Venga, el famoso Papo, años, coñete Riva, padre, nueva Venga, el famoso Chibano, fenga, pocha, escúbica, loca Taques, venga, chicos, ozuta Toda la banda, contigo, bomba Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta Te perdónate, perdí la cuenta Y si sueñas conmigo, pídeme perdón Simón S sẽ thế Que sale aquí, de su grupo Con la banda Se sale aquí Bo Trendan otra vez ¡Vamos a bailar! ¡Que que baje! ¡Que que baje! ¡Vamos, Lava! ¡Qué bonita parte! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Sabe! ¡Ya casi viene Javier Barbosa! ¡Vámonos! ¡No! ¡Qué! ¡Sabroso! ¡Vamos a bailar piso en la puerta de gasoso! ¡Sabroso! Ya se va Vienteme otra vez Al igual que ayer Toda la mano de Chuchota Puebla Y en tus sueños te perdonaré Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo pídeme perdón Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo pídeme perdón